Bueno familia saludos a todos, espero que estén bien, hoy nos encontramos en Arecibo, Puerto Rico y pendientes a la aventura de hoy que le vamos a estar enseñando una represa gigantesca mira para allá, estamos llegando por aquí familia chequeate, eso como se ve, vamos a estar bajando vamos por aquí, vamos por aquí ay familia, esto es el río de la planta en Arecibo, mira para allá como se ve esto aquí familia hay un tunelcito dentro de la represa que lo vamos a estar viendo ahora pero mira todo esto como se ve wow espectacular familia pendientes al video estamos más cerquita en la parte de abajo, chequeate esto como se ve era para allá, río de la planta en Arecibo venga para acá con las familias miren que belleza de lugares esto aquí impresionante bueno familia ya estamos más cerquita y ahora sí que sí, pendientes, pendientes que vamos a estar entrando al tunelcito dentro de la represa que espectacular de lugar, esto es bien fácil familia vengan para acá, ya saben río de la planta, si meten el GPS Arecibo, mira ya Dore está allá arriba, voy para allá ahora y vamos para el tunelcito familia vamos allá, vamos allá, vamos allá a cambiarle el ángulo un poquito aquí espectacular, espectacular, simplemente espectacular bueno familia y ahora sí, vamos a estar entrando dentro del tunel para que lo vean estamos cerquita ya, a ver a para allá, voy para allá familia, chequeate esto vamos para allá, espectacular, de verdad que Puerto Rico tiene momentos son plurales Mira para allá, familia, checate eso. Viste en este, dan la experiencia. ¡Wow! Mira para allá, donde están gozando ahí, familia, por lo que les haya gustado. Mira para allá, espectacular, sigan la planta, adhesivo, familia, checate esto. Ya saben, familia, espectacular. Bueno, familia, yo me voy despidiendo espero que les haya gustado la aventura de hoy. Ya saben, río la planta, adhesivo, aquí, from Puerto Rico. Un saludo a todos, muchas bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias, familia. Bye, bye.